También en Maryland, la Cámara de Delegados aprobó un aumento escalonado del salario mínimo que pasaría de 7 dólares y 25 centavos a 10 dólares y 10 centavos la hora para el 2017. La Cámara reportó 89 votos a favor y 46 en contra. La iniciativa permitiría incrementar el salario mínimo a 8 dólares y 20 centavos en enero del 2015, 9 dólares y 15 centavos en el 2016 y llegar a 10 dólares y 10 centavos en el 2017. La medida no incluye el pago de salario mínimo a restaurantes y bares que reporten ganancias anuales menores de 250 mil dólares. La medida ahora tendrá que ser aprobada por el Senado.